¿Qué es la marca DIP? Porque esto viene de generaciones anteriores, nosotros somos la tercera generación de producción de cacao, mi abuelito producía cacao, mi papá agarró también lo que es la producción, ahora nosotros somos la familia Díaz Vega, también con producción de cacao, pero esta vez ya dándole un valor agregado que son los chocolates. Tenemos 11 sabores, una de ellas es la pasta de cacao, luego tenemos 10 sabores que son chocolates con incrustaciones, en este caso tenemos chocolates con maní, con café, con agua y manto. Hemos sido capacitados por diferentes instituciones y una de las instituciones que ha cimentado prácticamente lo que es el proceso de chocolates es el CITE Guayaga, para poder hacer nosotros las formulaciones correspondientes y de antemano pues todo ello nos ha conllevado a mejorar nuestra calidad. Tener a una entidad del estado como es en este caso el CITE ha podido contribuir al conocimiento y avanzar y ponernos a la vanguardia de lo que es este rubro cacao. Con los especialistas de diseño de planta hemos trabajado la estructuración, el diseño de su planta, para el mejoramiento de su infraestructura, si ahora ustedes pueden visitar la planta DIC, se ven las mejoras continuas que se está haciendo gracias al soporte de los especialistas del CITE Guayaga. Hay que ser perseverante, hay que ser perseverante, en el camino hay dificultades, siempre va a haber momentos de que hasta vamos a tirar la toalla, pero en la perseverancia, en la constancia y sobre todo poner nuestra confianza en Papá Dios, las cosas van a salir súper bien. Y toa y destaca. Pon el ITB, Greg, Cite. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.